Durante la toma de protesta al frente de la Coparmex Mérida, su presidente, José Antonio Loret de Mola Gomory, hizo un enérgico llamado a las autoridades para fincar responsabilidades por los presuntos pagos a empresas fantasmas detectadas en la anterior administración. Ante el jefe del Ejecutivo Estatal y del Alcalde, Renan Barrera Concha, el empresario afirmó que dar seguimiento a estos casos será un avance en la construcción de un gobierno que garantice el Estado de Derecho. Sin embargo, no abona la sociedad si estas denuncias se derivan de una motivación puramente política o sin sustento. En su mensaje, destacó que en su segundo periodo, al frente de la Coparmex Mérida, presentaron a las autoridades una agenda de desarrollo hacia 2024, el cual cuenta con antecedentes, diagnósticos y 54 recomendaciones de políticas públicas que corresponden a cuatro ejes, comunidades seguras, fundamentos económicos, gobierno eficiente, oportunidades y sustentabilidad. Así, ponemos por delante una política de seguridad integral que apueste por la prevención, aumentando las capacidades de mando, inteligencia y tácticas policiales a nivel estatal y municipal. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.